Muy bien, continuamos con más información y por eso a esta hora saludamos a nuestra compañera Doli Xiomara Niño en el municipio de Pamplona, que nos va a entregar detalles sobre la captura de un hombre cuando pretendía raptar a un menor de edad. Doli, muy buenas tardes, cuéntenos todos los detalles de esta historia. Adelante. Buenas tardes, como usted lo manifiesta, y es que hoy este hombre que ayer intentó robarle a una mujer a su hija de tan solo tres años de edad, cuando ella iba con su pequeña para el colegio, hoy está libre. Oriente Noticias ha logrado hablar con el padre de la menor sobre esta lamentable situación, que incluso ha pedido el acompañamiento de las autoridades competentes en los derechos de los menores de edad. La madre y la niña iban para el jardín infantil, pero unas cuadras antes un hombre desconocido agarró a la menor de edad y empezó a intimidar a la mujer. El padre de la menor dijo que la niña estaba afectada psicológicamente. Lo primero que me dijo fue, papito, un señor me quería robar, me agarró duro de mi mano y me quería llevar para Cúbota. Y de inmediato la niña se refugió en mi pecho y durmió. Fueron dos mujeres que trabajan en la alcaldía que les causó atención, que la niña y la mamá caminaban al lado de un hombre y solo ellas iban inconsolables y nerviosas. El primer llamado es a la comunidad, que por favor en el momento que vean un caso así, no simplemente una mujer llora por estar peleando con el esposo o algo. La niña y la mamá están afectadas. Según el padre, hasta ahora no han recibido el acompañamiento de las autoridades, situación que nuestro medio de comunicación pudo verificar. El padre de la menor ha enviado también un mensaje sobre el cuidado y la protección de los menores de edad, pero especialmente a las autoridades para que activen la ruta de acción para poder defender a los pequeños que habitan en el municipio de Pamplona. Me despido con la cámara de Eduard Suárez. Esta es la información que tenemos a esta hora. Continúen ustedes con más noticias. ¡Gracias!